9.22 minutos. Dijimos que íbamos a... Atención, si estás escuchando la radio, tenés que irte a buscar un televisor, poner Canal 7 o entrar a www.eleco.com.ar y ahí entrar a la tele y ver vía streaming, porque te vamos a contar que la Cámara Empresaria realizó un sorteo, en realidad no fue un sorteo, fueron varios, varios premios, un montón de premios que ganaron mamás y otras que no eran mamás, papás o no papás, pero la verdad que fueron impresionante la cantidad de gente que obtuvo su premio con esta promo mamá. Exactamente, una promoción que tuvo lugar aquí en la ciudad de Tandil en los últimos días con la adhesión de una importante cantidad de comerciantes, con beneficios para los comerciantes, pero también para los clientes. Hay muchos que no ganaron el premio directamente en el sorteo, pero que sí lo ganaron al adquirir sus productos en los comercios que estaban adheridos a la campaña. Exactamente, que eran cantidad también, había un cartelito, un cartelito rojo con el cual se indicaba que ahí directamente los que compraban en ese comercio participaban del sorteo promo mamá y hubo un montón de ganadores, premios más grandes, premios más chicos, pero todos los ganadores se fueron con un regalito o más de un regalo. Exacto, algunos que todavía no lo han disfrutado al regalo porque se trata de vouchers que seguramente van a comenzar a poder sentirlos en el cuerpo en los próximos días. Es verdad, es cierto, hay unos vouchers muy interesantes. Muchos productos cosméticos, muchos regalos que a mamá la verdad siempre, siempre estas cosas le vienen muy bien y es un mimo, además de lo que han recibido el domingo como regalo, como mimo, este regalo o este mimo de los comercios que formaban parte del sorteo del Día de la Madre, promo mamá o no vienen muy bien. Exacto, el Día de la Madre habitualmente es el tercer domingo de octubre, es un clásico y también justamente para estas fechas así específicas hay distintas actividades que desde la Cámara Empresaria se están llevando adelante y que tienen como objetivo doble, a dos puntas digamos, incentivar ventas para los comerciantes adheridos y también lo otro que es beneficiar a la comunidad. Qué cantidad de ganadores, realmente impresionante, ahí se nos terminaron los ganadores, pero qué cantidad realmente, y nos quedaron algunos videitos que no llegamos a poder verlos, pero cantidad de fotos, de imágenes de ganadoras y algunos ganadores también. Exactamente, promo mamá, la Cámara Empresaria, una nueva edición. Bueno, Rodolfo, antes de la pausa, como siempre...